muy buenas tardes animalitos del bosque seguimos aquí en línea y vamos a continuar con el último que nos queda ya ni me acordaba que nos quedaba este pero ya nos quedan nada más uno y los mil dlc es que ya los tengo por aquí y así que veamos si no está tan difícil este este último nivel ok ya empezamos mal me gusta cómo se escucha la música llamas más no sé más intensa hay animalitos no me acordó de los controles ay esto ya está un poco más complicado animalitos demonios no puede ser otra media hora me voy a aventar aquí en serio animalitos he estado probando muchas técnicas para ver si puedo pasarlo más rápido pero todas estas técnicas han sido inútiles he estado tratando de utilizar sólo dos dedos con dos botones a utilizar una sola mano utilizar las dos manos al mismo tiempo y nada de esto funciona animalitos no pasa de los 10 puntos y esto va de mal en peor bueno ya tengo 11 puntos así que animalitos va otra media hora y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, demonios! Estoy perdiendo demasiado La que tiene un solo dedo maneje solo el de abajo ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda en bajar mi dedo de la otra mano Ya se me fue un ratito, un segundo que hace que pierda Pero me estaban funcionando, llegué a 20 como lo pueden ver Esperemos que me siga funcionando esta técnica ancestral que me acabo de inventar ¡Demonios! ¡Oh! ¡Eso es nuevo! No sabía que puedo pasar entre las maderas también ¡Ah! Ok, no me salió ahí Pero puedo pasar entre las maderas ¡Ah! Ok, ups Ok, a ver si puedo hacerlo como me salió ahorita ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Por qué ya no me sale? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Vieron, animalitos? ¡Sí se puede! Pero esto es un poco más salvaje que como le hago... ¡Ah! Esto es un poco más salvaje a como lo hago normalmente Igual a lo mejor se puede pasar así Ok, es más difícil, así que no lo hagamos así ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Ah, animalitos, no! No puede ser, iba bien Lo malo de esto es que O sea, el juego es tan aleatorio Que te puede tocar Un pasillo vacío Así, sin nada O te puede tocar así Una parte asquerosamente Fea, donde te toquen puros Arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo Todo eso Y pues creo que no, ¿verdad? Así, ni cómo pasarlo Se me hace que si esto fuera El ritmo de la música A lo mejor y sería un poco más fácil Porque tendrías que seguir el ritmo de la música Para poderte mover Pero, ay, animalitos ¿En qué me acabo de meter? ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya mero nos acercamos a la meta. Gracias. 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 Gracias.